No creo que la compren. ¿Cuándo cree usted que se venda? Uy Beto, sería un milagro. Lleva tanto tiempo vendiéndose. ¿Tú no te aburres? No. ¿Puedes venir esta noche? Y ten cuidado que no te vean porque está muy cerca de la ventana. Acuérdate que el viernes vienen a ver la casa. Sí señora, aquí estaré. Los nuevos dueños entran la semana que viene. ¿Qué va a pasar con Beto? ¿Cuánto dinero crees que tenga la señora? Va a tener harta lana. No lo sé. Han sido muchos años. Sí señora, treinta. No hay nada que te gustaría hacer eso, ya que tienes que irte. No. Creo que no. 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 No, 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 no.